A las 10 de la noche, todas las noches por 15 minutos, por si lo quieren ver desde abajo alguna vez, se ve en dos lados, hasta que lo tapan los edificios, no sé, porque el cuerpo de este lado se puede tapar, se ve la luz pero no llega también, no tiene la potencia de una lámpara aquí, no, 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 no